No juzgar un libro por su portada es una de las lecciones que cada tanto hay que volver a apreciar, especialmente cuando nos encontramos con obras que simplemente sorprenden las expectativas que podemos tener antes de darle seriamente una oportunidad. Con la apariencia de un bello cuento ilustrado cuyas páginas están repletas de color, Osama Rankin puede parecer una reconfortante historia de superación personal y aceptar las capacidades reducidas de otros en medio de un mundo de fantasía que apunta a simple vista al público infantil. Sin embargo el que sea para toda la familia, no lo hace una obra meramente infantil. Que pese a ofrecer la historia de superación y crecimiento que uno espera a simple vista con un constante espíritu idealista que creen que todos podrían encontrar una forma de redención, igual no duda de tocar algunos de los horrores y temas difíciles que se presentan en su mundo de magia, espadas y seres humanos con ambiciones en conflicto. La sinopsis de este anime es la siguiente, la gente del próspero reino se burla del joven príncipe Voygi, hijo de poderosos gigantes que no solo carece de la fuerza y estatura de estos, sino que es incapaz de hablar o escuchar con normalidad. Llamado por otros como un príncipe inútil, él no se rinde en sus esfuerzos de crecer para ser un digno rey en un futuro, soportando con una sonrisa el como otras personas lo tratan con condescendencia. Sin embargo cuando el príncipe se hace amigo de Calle un sobreviviente de un clan de asesinos, que encuentra un confidente que le ayude a comenzar un viaje que marcara su vida al presentarle la oportunidad de conquistar sus miedos, superar sus inseguridades y comprendiendo sus debilidades para encontrar sus fortalezas que desde siempre lo han hecho alguien digno de seguir. Sin embargo el camino para ser el más grande de los reyes va a ser uno repleto de magia, peligros, conspiraciones y decisiones difíciles por delante, siendo un texto al ejemplo del viaje del héroe con todo y literal visita al inframundo en cierto punto. La fuerza de Usama Rankin nace de sus personajes y como juegan con las expectativas que uno puede tener sobre sus roles, demostrando que la gran mayoría de ellos son más que los clichés que uno podría esperar, buenas personas pueden permitir en inacción o perdón el existir del mal y personas malas podría hacer el bien dada la oportunidad. Imperfecta con un ritmo que a veces no se toma las pausas que debería por las prisas de cubrir tanto del manga como le es posible en una sola temporada, esta es una de esas historias sencillas que con una sólida ejecución logra fácilmente ganarse la atención y empatía de su público, nada particularmente innovador, pero con el suficiente cuidado entre sus elementos de conspiraciones en la corte, conflictos entre reinos y seres fantásticos salvajes como para tratar las cosas con la dignidad. Necesaria sus temas de superación personal pese a desventajas y capacidades diferentes. Es cierto que en ocasiones se va por más regla de aquello que de más drama en el momento en lugar de ser estrictos con el hecho de que el protagonista es sordomudo, pero no es algo que no salga salir de la fantasía en donde él encuentra sus propias fortalezas como para luchar por lo que desea. En general pese a tocar temas oscuros sobre lo peor de algunas personas, esta es una serie que al final apela demasiado al idealismo del cuento de hadas tras haber tenido grandes momentos hablando de una moralidad algo gris, con el problema para algunas personas de ofrecer la oportunidad de redención a la mayoría, incluso a un personaje que por sus actos bien no merece dicha oportunidad, sin embargo no veo que sea tan malo si pensamos que la historia continua en el manga y bien puede que desarrollen más de dicho carácter. El apartado visual es uno de los puntos fuertes de este espectáculo desde el primer minuto, que no bromeo con que se ve como si fuera un libro de cuentos bellamente ilustrado en un intento no solo de seguir el dibujo presente en el manga del que se basa, sino que aprovecha su sensibilidad y asociación con los elementos de fantasía en esta historia repleta de magia, monstruos, dioses y guerreros. Uno podría decir que esto hace de los momentos más violentos u oscuros del espectáculo sufran de una disonancia con el resto de los elementos presentes, sin embargo es en el fuerte contraste de sus recursos que el viaje del príncipe Voygi nos demuestra como el mundo puede ser bello a la par de peligroso. Con un mensaje sobre ver más allá de las apariencias y como todo tiene capas, el juego estético da oportunidad a usos de colores, movimientos y efectos especiales que hagan todo un espectáculo para los sentidos. Y hablando de sentidos, la banda sonora es otro de los aspectos que se deja disfrutar en esta experiencia. Cuerdas, percusión, viento y metal, tenemos una variedad de instrumentos que si bien no se roban el interés del público, cumplen perfectamente a la hora de crear una atmósfera de aventura, magia y fantasía digno de este cuento de crecimiento personal. Series perfectas no existen, eso es algo que todos tenemos que recordar. Sin embargo para lo que se propone, Osama Rankin es una serie que se acerca bastante para ser un cuento que se atreve a hablar de todo siendo así uno de los raros animes que bien puedo recomendar ver en familia. Una fantasía universal que todos pueden entender en cierto nivel, bellamente animada y siempre jugando con las expectativas de la gente que la subestime por su aspecto, mientras el melodrama quiere que sientas empatía en el como sus personajes interactúan entre sí, siempre ofreciendo un mensaje optimista al final del día. Este es uno de esos espectáculos aptos para todos los públicos. Si tienen el tiempo, denle una oportunidad que maravilla o regular fantasía, su apuesta a intentar algo que se pueda ver desde diferentes perspectivas con sus temas de idealismo, moralidad y como éstas entran en conflicto con el deber y la responsabilidad, mínimo dan algo en que pensar con este cuento de hadas.